Otra parte de la Comic Con que no se alcanza a ver mucho es lo que sucede en los pisos de arriba Bueno, no en los pisos de arriba, nada más la parte alta Generalmente siempre estamos en el Exhibit Room, que es la parte donde están todos los comercios, todas las empresas Pero aquí arriba es donde están los salones de conferencias Aquí se acerca Ballroom 20, que ese es digamos el segundo salón más grande después del famoso Hall H Que es donde se hacen todas las presentaciones El día de hoy viene una cosa muy interesante que se llama la mascarada o The Masquerade Que es el desfile de disfraces de todos los que vienen acá a hacer cosplays Hay algunos que ni siquiera se muestran aquí ante la exhibición, solamente se muestran ahí en el evento De hecho ahí está la información y donde pueden registrarse para entrar a la mascarada aquí en Ballroom 20 Bueno, pero para todos los que quieren saber que onda Ah mira hay un cosplay de Killer Croc bastante bueno Vamos a verlo, vamos a acercarnos a tomarle una foto Lo tenemos Bueno, para todos los que digan Y que tanto es la La Comic Con, que más hay Pues Vénganse por acá Les vamos a demostrar Que más se hace por aquí Esto es lo que se conoce como el Sales Pavilion A ver Raya Lila Y entonces supongamos que Vaya, hay varias formas de venir a la Comic Con, además de comprando un boleto Puedes venir como un profesional Y eso habla de los que este Pues son como dibujantes A ver, déjame tomarles una foto por acá Damos un momento Y bueno Vénganse por acá Esta es El área donde pueden venir a hacer sus sueños realidad Si así lo quisieran Tenemos Aquí está, miren Esta es la La revisión de portafolio Donde aquí habrá Hay varios Este Importantes del Del medio Revisando Revisando sus portafolios Esto es Todos los que son aspirantes a dibujantes Pues Ponen aquí Los están Los están revisando Les están Están llevando Tranzos carpetas Les están Pues prácticamente Dando una entrevista ¿No? Este Les están revisando el material Diciéndoles que está bueno Que les falta Que pueden buscar Si Este es el área 3 Aquí están revisando El del señor Tenemos Aquí otra Revisión de portafolios En proceso Básicamente Toda esta zona Es para Para que Revisen el material De De todos los que quieran Una oportunidad En el medio del cómic Para buscarlo No tenemos Diez estaciones Que son Para revisión De 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 materiales Por otro lado Aquí arriba Está la zona De autógrafos Aquí están Los autógrafos Vamos a acercarnos Ahí Este es el área 21 de autógrafos Y este es el horario Hoy sábado 3.30 4.30 Va a estar Derf Backderf Novelista gráfico Y esta es la fila Que tiene En esta área 20 Va a estar Sarah J. Mas Autora de Throne of Glass Series A Code of Thrones Va a haber Este Autógrafos Limitados En la zona 19 Va a estar Floyd Norman El de una vida Animada Y son Gracias Ahí está Naomi Kyle Y para ser Un poquito Más claro Aquí está Ella Ahora vamos A sacarnos De este lado Aquí está Gigi Reggie Bannister De este lado Está Cindy Morgan De Caddyshack Y Tron Aquí Tenemos A Claire Kramer De Geek Nation Y de Buffy la Casa Vampiros Ah Claire Ya volverá Mañana Entonces Tenemos A Drew Roy Actor De Falling Skies Y bueno Christopher Gorham Está aquí Quien salió En Liga De la Justicia Guerra En Haciendo Voz Y sale Bueno Salió En Ugly Berry Arne Star De este lado Está Ni más ni menos Que Ujura Michelle Nichols Este Vamos para acá Camden Camden Choy Está de este lado Devin Debbie Derivary Quien es artista de voz Y ha hecho la voz de todos estos personajes en inglés Obviamente Es la voz de Jimmy Neutron De Draculaura Ahí está La señora Debbie Derivary Aquí tenemos A Erin Gray Wow Actriz de Buck Rogers En el siglo 25 Bueno Aquí está el señor Rico Anderson De Star Trek Renegades Aquí está el Spock De Las Vegas Jason Williams Que es Flesh Gordon No Flesh Gordon Es Flesh Gordon Aquí hay otra De autógrafos Está la número tres La número nueve Perdón Está Dice De un mundo Después de Hardy El género El género cambiante De la De la fantasía Están Jessica Cluj Gina Showater Tomás Zingoski Y Soman Chainani Están allá Firmando por allá Bueno pues Este Tour Que les estamos dando Por la zona de autógrafos Pues no pudo haber sido posible Sin El apoyo De Paladinos México Aquí está Elvira Bueno Paladinos México Son los que distribuyen Papos Que son figuras dignas De estar en un museo Reproducciones dignas De estar en un museo De estar en un museo ¿Tienes un museo? 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 No De este lado Está Bueno Ahí hay una familia Pokémon Muy entretenida Aquí tenemos Ah Pero Vamos a pasar por afuera Vamos a pasar por afuera Ah Ahí está Elvira Mira La que salía En los En los canales De televisión Como De clase B Para presentando películas De terror Aquí está firmando Hidenor Hidenori Kusaka Y Satoshi Yamamoto Que son Los creadores De Pokémon Adventures Manga Mira nada más Ahí Son autógrafos Limitados Hubo un sorteo Antes Para esto Saber aquí hermanos Encontramos por acá Ah si Mira Aquí Nos estábamos viendo Este Cuando llegó Es de un luchador De la WWE Que es Rikishi Andaba por aquí Cuando Cuando estábamos pasando Ah Richard Hatch Está aquí Mira El que fuera Uno de los personajes Importantes en Battle Star Galactica Anda por aquí De este lado Tenemos Dominic Pace Quien estuvo En Prison Break Y otras series Hi Dump Aquí están los Power Rangers Sierra Hanna Pero estuvo De 10 a 2.30 Y estuvo Steve Cárdenas Un Mighty Morphin Power Rangers Turbo Y Seo Se movieron A varios Boots Bueno Aquí están La señora Briggs De iCarly Mindy Sterling Actriz También De Austin Powers Estos autógrafos Se cobra 20 dólares La foto Y 10 dólares La foto Con ella Aquí está Este Irving Keys Que estuvo En películas Como los Los Pica Piedra Aquí hay más filas Vamos a ver Qué más hay por acá Bueno Aquí hay área Como de Descanso Y esparcimiento Allá Sigue habiendo Más autógrafos Y de este lado Está una cosa Que se llama El show de arte Mira Gilligan Aquí hay información De Todo Todo lo que puedes Encontrar En el Aquí en San Diego Es una zona Como le dicen La zona de Freebies Pero Acá hay todo Tipo de De información De estudios De universidades Club de fans Vaya Hay información De todo Esta es la Mesa de los Freebies Y allá al fondo Hay un show de arte Váganse por acá Porque a ver Vamos a ver si podemos Pasar a la Marina A ver si nos dan Permiso de pasar Porque no sé Cual sea la salida Creo que sería por el otro lado Si no por ahí no hay acceso Tenemos más autógrafos De este lado Ah pues ni más ni menos Ahí está El hombre en persona Stan Lee Allá al fondo Y de hecho Dice aquí Perdón Permítame Stan Lee Bueno entonces Vámonos por ahí atrás Bueno entonces Vámonos por ahí atrás ¿Por ahí? Estoy de presa ¿Puedo ir por ahí atrás? 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 Sí bueno Lo que nos dijo Vámonos por acá Este No Sorry 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 Esta es la fila Para que les Autografíe Stan Lee No hay forma de ir Por aquí Marina Tendría que estar por allá Por allá Y allá ¿Ah? Vamos a la Ok Aquí En esta parte La número cuatro Está Ah Estuvo la firma De Bukero Bansai Y este Bueno Estuvo Fue como parte Del cartel De De este De De Cartoon Network Ok Pues vámonos por aquí Porque ya nos dijeron Varias veces Que no podemos pasar Más para allá Así que nos detendremos Vámonos por allá Aquí está Y los demás Aquí en esta zona Aquí está el acceso A la bahía Fíjate Para la terraza Y todo esto Aquí hay más salones De Este De De convenciones De hecho Si quieren ver Ahora sí que prácticamente Usted está aquí Usted está aquí Y están todos Están todos estos salones Disponibles Para más conferencias Hay más Hola, hola Hay más Este De todo No Este Tenemos Más conferencias Más club de fans Más exhibiciones Y todo está sucediendo Al mismo tiempo Vamos a salir Al balcón Sí, vamos La mañana Es donde se hacen Las filas Para obtener Los boletos De Hasbro Para los autógrafos Y ahí están Bueno, aquí ¿Qué más hay aquí? Esto no No es una zona Que visitemos mucho La verdad Aquí hay Para comidas Zonas de descanso Oye Ese es Optimus Y Megatron Y bueno Pues aquí tenemos La bahía Que ahorita Está muy Pero muy tranquila Aquí muchas veces Se juntan Por ejemplo Si hay Muchos vestidos De Iron Man A veces se juntan Se ponen aquí Y se toma La foto grupal O si hay Muchos Aquaman O depende Del personaje Si hay de muchos Se juntan acá Y se toman La mayoría de los Cosplayers Se vienen para acá Aquí es donde Tienen oportunidad De exhibirse De mostrarse De presumir Sus cosplayers Vamos a ver Parece que ya Se van a poner El casco Si Veamos a Optimus Decepticon Decepticon Join me Megaton I am Lord Megaton Decepticon Oh Ahí van Los dos Decepticon Bueno Optimus Y Megaton Vamos a acercarnos Come on Come here He's joined The Decepticon Organism Join me Megaton Not Prime You will join The Autobots And you will defend The Earth Join me Megatron Turn it into Cyber I'm tired of Hearing you And eat Prime Come on Man Go on Megatron Come over here Join me Yes He joined The Decepticon Megatron Will never win As long as There's a spark Left in my Prime You guys Grab one For me I am Megatron Good 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 Cosplay Eh Ahí está La Bahía Ahorita no se ve Mucho Que hay ahí Vamos a ver a los Club de Fans Antes de irnos Están aquí abajo Toma la foto Toma la foto Son las salidas Son las salidas Que también Que también Están un poco escondidos De repente De toda la La actividad Están aquí en el Mezzanine Wow Wow aquí hay de todo Vamos a ver a los Vamos a ver a los Vamos a ver a los Vamos a acercarnos Rápidamente por acá Aquí están Aquí están los fans de la serie de televisión Califúr 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 Ahí están Ahí están el reino El reino Terrenuf Terrenuf Ok el reino de Terrenuf Como sea que se llame Y bueno pues aquí en esta parte De los Club de Fans Aquí está la La legión 501 La legión 501 Los famosos Este Coleccionistas de Star Wars Que Hacen sus trajes Desde cero Y aquí en frente de ellos Están los mercenarios Mandalorian Un grupo de 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 entusiastas De Boba Fett Y su Y su Y su planeta de origen Y aquí está la San Diego Star Wars Society Hola Hola Con chingos hablamos Y juguetes Y coleccionistas Toy games and collectibles Toy games and collectibles Pues aquí está la La sociedad de Star Wars De San Diego Para todos aquellos Luego aquí está La La Disfrazcon Disfrazcon 36 Que se va a llevar a cabo En San Diego Mayo 11 A 14 Del año Del 2018 Aquí está el Festival infantil De San Diego Luego aquí está la Comunidad de Doctor Who San Diego WhoCon Que van a tener Una convención De Doctor Who Luego aquí está CondorCon Punto Org Gasly Gathering Que es una Agrupación Steampunk Y aquí está Robotech Y esto no es De ninguna manera El club de fans Sino estos son Los distribuidores Oficiales de Robotech Que están presentando Estas figuras Y bueno Tienen aquí Toda la mercancía Robotech Música Este Tienen más Películas Las últimas que salieron De Robotech Luego aquí está El San Diego Comic Fest Y Y aquí hay de Justas Medievales Que se hacen Los fines de semana Y bueno pues Vamos para acá afuera A la parte de abajo De la bahía Donde podrán ver Ahí hay muchas filas Porque todavía hay Otras actividades Que se están desarrollando Allá al fondo Por parte De Cartoon Network Pero bueno pues Nosotros Detenemos aquí Esta parte De la visita Le recordamos Que Paladinos México Hizo posible parte De este viaje Y No olviden Buscar La línea Papos Allá en las tiendas Que son figuras Reproducciones Como estas Que tengo aquí Miren nada más Tengo A mi amigo El osito Aquí El osito Está aquí Y también Tengo Ah ya perdí A mi tigre No aquí está Figuras Que puedes encontrar De la línea Papos En algunas De las mejores tiendas Allá en México Yo soy El Carlos Méndez Juegos, Juegos y Coleccionables Hasta luego